Por decirlo menos, tener que llegar aquí y ver esto, cuando está nuestro pueblo comenzando este año, un año que va a ser de victoria, un año que va a ser de batalla. Hoy se reintegraron millones y millones de estudiantes, desde los simoncitos hasta los institutos de investigación de los postdoctorados en esta patria que es una escuela. Y esa guerra económica que se ha emprendido contra el país, bueno, otra demostración concreta, el análisis de la realidad concreta, como nos llaman siempre los grandes maestros del análisis social y económico en el mundo. Aquí estamos viendo, pues, ustedes verán en las imágenes de apoyo, estamos rodeados, por ejemplo, por aquí tenemos en este flanco, Ariel, Pacas, Pacas y Pacas Ariel, detergente en polvo, y aquí tenemos Ace, aquí tenemos Champú, Head and Shoulders, esta es producción de la Procter & Gamble, este es un intermediario de esa gran industria que es la Procter & Gamble. Bueno, y en este segundo escalafón de la cadena, acaparamiento, indiscutiblemente, miren, aquí estamos hablando, leche maternizada, Efamil, de 400 gramos, 7.116 unidades, leche maternizada también la misma, 900 gramos, 7.188, sustajen de 450 gramos, 44.940 unidades, sustajen de 1,2 kilos, 5.760 unidades, caraotas de 1 kilo, 17.076 kilos, leche completa líquida, 1.776 kilos, harina de maíz amarillo, 200 kilos, arroz, 40.240 kilos, bueno, y así, guisantes, salsas barrias, varias, pañales, pampers, retenidos, 1.523.776 unidades, jabón, detergente en polvo, lo que tenemos aquí, 360 toneladas, es decir, 360.000 kilos, jabón de baño retenido, 277.380 unidades, suavizante, 43.570 kilos, máquinas para afeitar, 561.888 unidades, toallas sanitarias, 78.770, champú, 61.152 unidades, papel aluminio, 182 unidades, pilas, baterías, 622.580 unidades, desodorante retenido, 16.800 unidades, esto es una empresa que se llama Herrera, compañía anónima, está ubicada aquí en esta zona industrial, pero tiene además nueve centros de acopios como este, sobre todo en el occidente del país, en varios estados, no sé si tendrá fuera del occidente, y bueno, esto de verdad, ellos han alegado hasta el momento problemas con la distribución, bueno, pareciera mentira que se alegue semejante cosa, ustedes se acercan, aquí está el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, ustedes se acercan a la superintendencia, dicen que tienen problemas y el Estado responde inmediatamente, aquí está la Fuerza Armada, aquí está el jefe de la Región Estratégica de Desarrollo Integral, el comandante de la Zona Operativa de Desarrollo Integral, el comandante zonal de la Guardia Nacional, aquí está el ministro Carlos Osorio, que es el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, aquí está nuestra ministra de Comercio, aquí está el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, esto fue una acción además, aquí está esta compañera que es inspectora popular de la superintendencia de Precios Justos, información que dio el pueblo y el sistema popular de protección para la paz, el SP3, que es parte del Estado Mayor de Recuperación Económica, inmediatamente la Guardia Nacional, esta misma noche, entró aquí y mayor sorpresa. Vamos a hacer incluso un pequeño recorrido para que ustedes vean, yo quiero darle, mientras caminamos la palabra, al Mayor General Carlos Osorio, como vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, aquí hay alimentos, aquí hay productos de primera necesidad, hemos estado haciendo reuniones con el sector productivo toda la semana pasada, hoy mismo hubo reuniones antes de que usted viniera para acá, y aquí hay que tomar las sanciones que haya que tomar, esto es boicot según la ley de Precios Justos y en cualquier legislación del mundo, es boicot contra la economía, y esto lo distribuiremos al pueblo, los pañales, el jabón, el champú, los alimentos, las afeitadoras, vamos a distribuírselo al pueblo directamente y a las redes también, públicas y privadas, para que vaya donde tenga que ir, esto es lo que ha venido denunciando el presidente Maduro, la guerra económica contra el pueblo, y nosotros vamos a responder, el presidente lo ha dicho, estamos en ofensiva, y vamos a ir con todo, con todo, no vamos a permitir que se vulnere la paz de la república, lo hemos dicho y lo volvemos a decir, y a los líderes políticos de la oposición que se suman a esta guerra económica, aténganse a las consecuencias, ustedes son responsables de sus actos, de sus opiniones, de sus palabras, de sus instigaciones, no vengan el día de mañana después de echárselas de víctima, nosotros hemos sido lo suficientemente pacientes, llamando a la paz, llamando al diálogo, para que luego vengan ustedes a instigar al país, ahí está un país que les dio respuesta hoy, ahí está el país estudiando, ahí está el país trabajando, después de las felices navidades que hemos transcurrido durante el año 2014 y principio del 2015, Mayor General Osorio, su impresión inicial, yo de verdad me decían, cuando veníamos de Portuguesa, que acabamos de inaugurar una hermosa escuela allá en un sector de pobreza extrema, hermosísima escuela, milagros de la revolución, y me decían que aquí había alimentos y productos acaparados, y yo no podía creerlo, Mayor General, de verdad que Vega González, no podía creer cuando yo entré en este galpón y vi esta cantidad, y me dicen que hay nueve galpón en esta empresa, cuántas empresas habrá en esta situación, que poner autoridad de Estado, hay que, todas las leyes que tengamos nosotros a la mano, para que todo este producto que le pertenece al pueblo, vaya al pueblo, toda la autoridad del Estado tenemos que poner, mayores general, mayores generales y generales de la República, esta huachafita se tiene que terminar inmediatamente, Mayor General Carlos Osorio, sus impresiones. Sí, señor Vicepresidente, de verdad que es indignante, ¿no?, cuando ve esto uno, y más aún, mire, nosotros nos reunimos el miércoles, el día miércoles en la tarde, la Ministra de Comercio, todo el equipo que dejó nuestro Comandante Presidente, precisamente para el arranque del Estado Mayor de la economía productiva, para revisar todo lo que tengamos que revisar y poner el sector productivo a funcionar, elevar nuestros niveles de producción, importar lo que tengamos que importar, aumentar la producción de cada uno de estos productos aquí. Nos reunimos el día miércoles, salimos diciendo por los medios de comunicación, los que tienen dificultades, a la gente que fue a la reunión, a lo mejor el dueño de esto estaba en esa reunión, estaba en esa reunión, eso fue el día miércoles, una semana después prácticamente, venimos a nosotros estos galpones y encontramos todo esto con productos que están aquí desde septiembre del año 2014, desde noviembre del 2014. El Presidente, nuestro Comandante Presidente, haciendo todo lo de esfuerzo para aprobar la divisa que tenga que aprobar para que todo eso le llegue al pueblo, para que llegue la materia prima para procesar todo eso y uno se encuentra con estas instalaciones, ahí donde tiene que caer, como decía mi Comandante Eterno Hugo Chávez, la mano firme y la mano dura de la justicia y del pueblo que haga justicia cuando tenga que hacer justicia, porque esto es una irresponsabilidad enorme. Nosotros sabemos que hay algunas redes privadas y públicas que tienen deficiencia de estos productos y nos hemos sentado en las mesas de trabajo a revisar qué es lo que falta, dónde lo tenemos que buscar y todo el mundo se queda callado y después venimos y encontramos estos galpones como está este inundado de productos de detergente, 360 mil toneladas que equivale a 360 mil kilos, que si lo llevamos a paqueticos de esos, que son más o menos como de 300, aquí tenemos más de un millón y medio de paqueticos de esos, más de un millón y medio de paqueticos de esos que le puede llegar a todas las casas humildes, a los hogares, a las viviendas, ahí está el del chorde como usted comentaba, eso es el champú y entonces uno los ve mandando los Twitter por los medios estos, los mecanismos, las redes sociales diciendo que no hay productos, que no, que este país se acabó porque no hay detergente, claro, ¿cómo va a ver si lo tenemos escondido? Más de un millón y medio de estos, más de un millón y medio de familias que pudiesen tener tranquilamente su jabón y además es importante decirle al país, miren, estamos actuando, lo estamos viendo, ustedes lo están viendo con nosotros, hemos querido hacer esta transmisión para compartirlo con ustedes y el presidente Maduro cuando le fue informada de esta situación por el mayor general Reverol inmediatamente nos dijo diríjense para allá y díganle al país que hemos encontrado otra muestra de la guerra económica como ocurrió por otro mecanismo, la empresa Clorox, allá tanto en el estado Carabobo como en el estado Miranda, abandonaron los dueños de esa transnacional a sus trabajadores y la empresa donde está el jabón este, el cloronebex, perdón, y jabones en polvo también que hace 100 allí se fueron y abandonaron eso, cerraron la Santa María, nosotros la recuperamos como Estado y tenemos que ocupar esta distribuidora Herrera con sus nueve centros, juntas de administración, ministerio del comercio, ocúpese directamente con la superintendencia de precios justos para redistribuir justamente a las redes públicas, privadas y al pueblo en operativos especiales todo este material que estamos encontrando. Vamos a caminar un poco para que vean el país, lo que hemos encontrado acá, por favor, Isabel, yo quiero que, creo que es bueno también que el mayor general Reverol, que fue quien nos dio la novedad pues, y que lo está haciendo por todo el país, hemos tomado las acciones para resguardar al pueblo. En la semana pasada ellos estaban apostando...